¿Tienes un café de chispi? ¿Tienes un café de chispi? ¿Hola? Por favor chispito ayúdame Eh, bueno, ¿qué pasó, Sky? Hola Por favor, ayúdame ¿Por qué? No lo sé Solo vi una foto tuya En su computadora Un momento ¿Tú publicaste Algo Ayer, ¿no? O bueno, hace una hora ¿Sí? ¿Por qué? Creo que se ha enviado por eso Bueno, voy al tiro a la casa ¿Por qué siempre tengo que hacer esto? Es la segunda vez que lo hago Uy, por favor, en serio ¿Puedes parar de hacerlo? No me gusta Porque, no sé O sea, sé que somos pareja Pero no me gusta Bueno No haré más cosas tuyas Porque siempre me pasa eso Bueno No, no me gusta No me gusta Gracias No me gusta No me gusta No me gusta